¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al show con Emerson, el programa de espectáculos a través de las redes sociales de Antena San Luis. Me da mucho gusto llevarte el chismecito caliente hasta donde quiera que nos estés viendo por las redes sociales. Espero que estés pasando un día increíble. Quédate conmigo porque rapidito te vas a enterar de los chismes de la vida de los famosos y no tan famosos en el show con Emerson. Te cuento que Alfredo Adame le quiere quitar el apellido a su hijo y asegura que no lo quiere y que no lleva su sangre. También informa... ... 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 Shazón, estoy de regreso Oigan, tengo chismecito Y es que Alfredo Adame asegura que Le quiere quitar el apellido a su hijo Y dice que no lo quiere y que no lleva su sangre También, te tengo información de Cristian Nodal y es que va a gastar Casi 500 mil pesos por borrarse Los tatuajes que tiene en su cara Y por último, Piqué y el hermano de Shakira Se agarraron a golpes el pasado fin de semana En Miami, aquí te cuento toda la información Vamos a iniciar con Alfredo Adame Y es que, a pesar de que Él dijo que el 2023 Iba a ser su año de luz Su año de encontrar la paz y de convertirse En un mejor ser humano, al parecer Esta promesa ya se le olvidó Y es que después de que su hijo dijera En una entrevista que Él Ya no quería a su papá Que su papá no era una persona de fiar Que era una persona violenta Y que no entendía por qué Estaba invitado a la marcha LGBT Más de este año Alfredo Adame despotricó en contra de su hijo Y le dijo que ya no quiere saber nada de él Que está a punto de quitarle su apellido Que no quiere que nadie lo vuelva a relacionar con él Dijo que no lleva su sangre Y que no quiere saber nada de él Que le vale un reverendo cacahuate Lo que le pase a él, a su gente Y en su vida Esta es una declaración muy fuerte Porque un papá siempre Debería buscar lo mejor para su hijo Protegerlo y quererlo incondicionalmente Alfredo Adame siempre ha demostrado Ser una persona violenta Una persona que ha marcado Su línea y su límite con la familia Que no los quiere ver Y ha sido muy violento Siempre ahora sorprende con estas declaraciones Al decir que no quiere a su hijo Y que no lleva su sangre Es una declaración lamentable Después de toda la violencia Que ha ejercido Alfredo Adame En contra de su hijo En las declaraciones con la prensa La violencia física también Que hubo en su casa Entonces Alfredo Adame Pues les digo No está cumpliendo su promesa De ser una persona de paz y de luz Este 2023 Tanto así que dice Que su hijo no lleva su sangre Y que no lo quiere Saludos a Saturnino Hernández Saludos a Raza Juá Desde Nuevo León Raza hasta San Luis Potosí Arriba San Luis Arriba San Luis Saturnino Saludos para ti Vamos con el siguiente chisme Y es que te cuento Que Cristian Nodal Quiere borrarse los tatuajes Que tiene en su cara Y es que Nodal Tiene 11 tatuajes En su bello rostro Ya sabemos que Después de que cortó con Belinda Le entró una etapa de rebeldía En la que se tatuó Todo lo que pudo En su cara Ahora que está esperando A su hijo A su hija Él ha dicho Que quiere que le reconozca La cara Que sepa quién es Y cómo es su verdadero padre Y quiere borrarse los tatuajes Antes utilizaba maquillaje Para tapar todos los tatús Que tenía en la cara Ahora dice que se va a someter A un proceso De desvanecimiento láser ¿Cuánto cuesta quitarse 11 tatuajes Del rostro? Pues las especulaciones Dicen que entre 500 y 700 mil pesos Será el costo total Que deberá pagar El intérprete de Dios Amor Para quitarse los tatuajes De la cara Pero los especialistas En dermatología Y en salud Dicen Que no es 100% seguro Que la cara Le quede como antes Que depende de su cuerpo De cómo reaccione La recuperación Porque es quemar Tiene que llegar Hasta la dermis Que es la segunda capa De la piel Para borrar el tatuaje Y podría quedarle Alguna que otra cicatriz Tiene que usar Bloqueador solar De por vida Como lo deberíamos hacer Todos Hasta en la noche Dicen los dermatólogos Entonces deberá tener Muchísimos cuidados Todo para intentar Recuperar su rostro Antes de los 11 tatuajes Que tiene en su cara Todo para que su bebé Lo pueda La pueda reconocer Después de que nazca Bueno pues Cristian Nodal ya Se arrepintió Y es válido Arrepentirnos De todo lo que hacemos En algún momento Pero por eso Piénsenle dos veces Antes de tatuarse la cara Si no les va a costar Lo que a Cristian Nodal 500 mil pesos Para andarse quitando Los tatuajes Y dicen los doctores Que donde más van a batallar Son como las banderitas Que tiene aquí Porque tienen colores Si fuera negro Sería un poco más fácil De quitar Pero los colores neón Todo lo que es muy chillante Cuesta un poco más De trabajo quitarlo Así que Nodal A desembolsar Más de medio millón De pesos Para volver a tener Tu piel Lisita Lisita Como la tenías Antes de que decidieras Racharte la cara Y por último Te tengo información Acerca De Shakira Y de Piqué Y es que la pareja Sigue dando de que hablar Ya sabemos que Shakira Está viviendo en Miami Y Piqué fue el fin de semana A visitar a sus hijos A este lugar ¿Qué pasó ahí? Hay medios de comunicación Como Telemundo Que aseguran que hubo Un enfrentamiento A golpes Entre Piqué Y el hermano de Shakira Con quien está viviendo En este momento Y es que no llegaron A un acuerdo Todavía de cuántos días Cuántas semanas Va a pasar Piqué Con sus hijos Cuánto tiempo van a estar Los niños en Barcelona Cuánto tiempo van a estar En Miami Y que no se llegó A ningún acuerdo Estaban tan molestos Tan estresados Que hasta los golpes Llegaron Piqué Y el hermano de Shakira Que fue quien la defendió Piqué fue visto En un hotel En un restaurante Con sus hijos Este fin de semana Estuvieron ahí comiendo Muy a gusto En la playa También se sabe Que los hijos de Shakira Van a viajar Desde mayo Hasta septiembre A Barcelona Para estar conviviendo Con su padre Que este golpe Fue muy duro Para Shakira Que no se quería Separar de sus hijos Pero la noticia Es que este enfrentamiento Fue real A pesar de que No hay ningún Reporte policiaco A pesar de que Telemundo dice Que si llegó La policía A mediar Y a separar A estos hombres En plena trifulca No hay ningún reporte Que pueda constatar Que si hubo Hubo un pleito Real Entre Piqué Y el hermano De Shakira Pero no sería De extrañarse Porque hay mucha tensión Hay mucha violencia Y mucho coraje De parte de la familia De Shakira Con Gerard Piqué Pero dicen Que ya hasta los golpes Llegaron por no tener Algún acuerdo De cuánto tiempo Van a pasar Los hijos De la cantante Y del futbolista Con cada parte De la familia ¿Qué tal? Pues bueno Ahí estuvieron los chismes Del día de hoy Yo ya me voy No sin antes invitarte A que agendes Los próximos eventos Que hay en San Luis Potosí Y es que el 6 de mayo Llega a San Luis Potosí Jaripeo Sin Fronteras El espectáculo ecuestre Y musical de Pepe Aguilar Y toda su dinastía Además de un espectáculo De jinetes Y de cuernos chuecos En el Domo San Luis 6 de mayo Y puedes comprar tus accesos A través del sistema Ticket One También en el Bife de Himalaya En Frogo de Citadella Y del Dorado Y en la Boutique Lua Así que si te gusta Pepe Aguilar Y toda su familia Y dinastía Este evento es para ti Y si tú eres más romántico Romántica Te gusta la balada Y el pop Pues Carlos Rivera También llega a San Luis Potosí Con un tour a todas partes El 12 de mayo En el Domo San Luis Y los puntos de venta Son exactamente los mismos Que te acabo de compartir Para el concierto de Pepe Aguilar Pero si tú Eres más de otro género Y te gusta Grupo Brindis También puedes disfrutar De este concierto El próximo 20 de mayo También en el Domo San Luis Busca en las redes del Domo Ahí la foto de Brindis Para que te enteres Donde puedes comprar tus boletos Los puntos de venta Quienes son los artistas invitados Porque va a haber más agrupaciones Acompañando a Brindis Celebrando sus 20 años De trayectoria Y por último El 3 de junio Llega su majestad Marco Antonio Solís El Buki A el Domo Con el Buki World Tour 3 de junio En el Domo Y puedes comprar tus accesos También a través del sistema Ticket One En el Bife de Himalaya En Frogo Y en Lua Para que disfrutes De Marco Antonio Solís Llenando de romanticismo Un gran cantautor Orgullo nacional Marco Antonio Solís En San Luis Potosí Gracias a Diana Que está detrás de la pantalla Haciendo posible Que lleguemos hasta donde tú nos ves Yo soy Emerson Y mañana nos vemos Y escuchamos con más chisme Más lavadero En el show con Emerson Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!